Música Hola que tal super gente aqui estamos en un nuevo video Les traigo este bueno valga la redundancia este video En el cual los invitaré a una serie que voy a pues que estoy organizando Que voy a hacer con unos amigos y con mas gente que quiera pues participar Va a ser un total de 10 personas máximo mínimo habemos 4 por el momento Pero bueno esta serie es una serie survival de minecraft En la que jugaremos en la version 1.7.10 Quien quiera participar las audiciones podría llamarse Estan abiertas lo unico que tienen que cumplir Pues los unicos requisitos que tendrán que cumplir son Tener un video, bueno hacer el video de 3 minutos como mínimo Con una calidad de 720 como mínimo también Y una explicación breve de porque quieren entrar El segundo requisito seria tener el canal activo Con pues mínimo 3 videos por semana El tercer requisito seria tener una cuenta de minecraft premium El cuarto seria ser leal a la serie Osea digamos no querer entrar y salirse O robar ideas de lo que hacemos en esta serie Para llevarselas a otros Entonces ser leal a la serie Y como quinto requisito tener por lo menos un día libre a la semana Para poder jugar y grabar en ella Osea meterse digamos Usted quiere jugar toda la semana y solo quiere grabar un día Entonces lo graba Y lo sube porque en las reglas esta A ver les voy a leer de una de las reglas Les voy a leer esa La cuarta de una vez que es la que Bueno eh perdón por eso Es mero relámpago el que cayó Eh bueno la cuarta regla Es mínimo un video por semana Osea un video de la serie por semana Así que por eso necesitamos en los requisitos Por lo menos un día libre a la semana Eh la primera regla seria no usar hacks La segunda seria no robar La tercera regla seria respeto hacia los demás La cuarta que ya se las dije Un video mínimo por Mínimo un video por semana Perdón La quinta seria no rotar Pasar la IP Y la sexta regla seria no abandonar la serie Porque entonces digamos Si abandona la serie ya no seria invitado a nuevas temporadas Futuras temporadas O nuevos eventos que queramos realizar en el servidor Porque bueno yo Más que todo yo organizo eventos para Así de integración con Con otros youtubers Para hacer Digamos sorteos O solo jugar para divertirnos y conocernos Si me entienden Entonces Acá les dejo con el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar El que les habla es carlos1201 Y hasta la proxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!